Mira, hoy te traigo una noticia que fue hace un tiempo, ya hace unas semanas, pero que sigue vigente. Que es el desarrollo, el crecimiento sostenido en el tiempo de la industria del software en Córdoba. Y para ello hay un informe que realiza el Córdoba Technology Cluster todos los años, el Monitor TIC. Y tenemos aquí a nuestro lado al presidente del Cluster, Diego Casali. Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes a ambos. Siempre tengo una duda. ¿Es Cluster, Córdoba Technology? Es Córdoba Technology Cluster. Córdoba Technology Cluster. Le digo de paso al amigo productor que fue error mío el epígrafe y lo vamos a corregir en un minuto. Pero igual suele suceder. Hemos cambiado de nombre, así que... Porque se los conozco como el Cluster. El Cluster. Tenemos 18 años y de alguna manera esto arrancó cuando en Córdoba no existía todavía ningún otro Cluster y quedamos como el Cluster de Córdoba. A pesar que hoy hay varios más. Y después se está hablando mucho, ¿no? También a nivel nacional se está hablando de ustedes. Es un Cluster que realmente es modelo a nivel nacional y regional. Es el más grande por varios cuerpos de Argentina. De el país. En cuanto a cantidad de empresas y cantidad de puestos de trabajo que genera. Así que somos un poco referentes para muchos Clusters más chiquitos en formación o en crecimiento que tratamos de darles nosotros apoyo para crecer y avanzar y generar polos regionales de tecnología. Y ese crecimiento lo van midiendo, que eso es lo importante también, ¿no? Porque uno puede tener la sensación de que va creciendo la industria del software, más allá de la crisis que golpea, sin duda. Pero el monitor TIC da ciertos informes de crecimiento de la exportación, de la venta de los productos cordobeses. ¿Qué evaluación tiene? Tal cual. Bueno, el monitor, como vos bien decís, fue una herramienta que diseñamos hace cuatro años más o menos. Y que realmente hoy nos da un instrumento para saber dónde estamos y para proyectar acciones, actividades. Para sentarnos en una mesa con un actor público o privado y saber qué necesitamos. Los últimos números que medimos el primer semestre de este año arrojan un crecimiento en empleo de 15-16%. Crecimiento en facturación en general, o sea, de todo el mercado nacional e internacional, de 25-26%, quitando inflación. O sea, real-real. Y lo importante también tiene que ver con el crecimiento en exportación, que nosotros veníamos con una participación, digamos, de la torta de solo un 15% del total en exportación. Y ya estamos en un 25, o sea que estamos creciendo mucho para afuera. Esa es la película, digamos. Perdón, Diego, pero bueno, estos números que tienen ustedes deben ser casi el único sector que hoy los tiene de la economía. Si tuvieras que darle alguna explicación de por qué tienen estos números que realmente son positivos, auspiciosos, estás hablando de 15-6%, 20-25%, para una economía que está en baja en todos los otros sectores. ¿Cuál es la explicación? A ver, la explicación es algo a nivel global. O sea, no es un caso de Córdoba o de Argentina que este sector crezca. Es un sector que está creciendo a nivel global por la demanda creciente y permanente de nuevas tecnologías, por la irrupción de la tecnología en prácticamente todos los sectores. Hoy cuando uno agarra una compañía del sector que sea, hay tecnología de punta a punta. Y eso es lo que las empresas cordobesas hacemos, implementar soluciones, desarrollar soluciones, adaptar soluciones tecnológicas en algo que sigue creciendo. Muchas veces estas crisis a veces son una muy buena oportunidad porque las empresas de alguna manera se dan vuelta para adentro y ven cómo puedo mejorar y cómo me puedo diferenciar con mis competidores cuando la situación de mercado de vuelta esté favorable. Entonces, por supuesto que hay cierto freno en algunos proyectos, pero en muchos otros seguimos como si nada. Y el mundo también es una enorme oportunidad. Hoy el valor del dólar, la devaluación que tuvimos, nos volvió a ser competitivos. Si bien tenemos una inflación creciente que nos hace subir el costo mano de obra, que es nuestro costo, casi el 80% del costo de una empresa de software es mano de obra. Pero la devaluación nos permitió compensar eso como para seguir vendiendo al mundo servicios y productos. Hablando de mano de obra, porque me parece que es un sector que justamente lo que da el relevamiento del monitor TIC, que tiene una demanda no satisfecha de mano de obra, de trabajadores que tienen un valor agregado que es el conocimiento. ¿Qué número da ese informe? Bueno, ese también es otro dato que, a diferencia de otras industrias que están en sacar empleo, con despidos, nosotros tenemos el universo de Córdoba sumando empresas locales y multinacionales, estamos cerca de las 15.000 personas trabajando en tecnología en general. Y demanda insatisfecha está entre 3.000 y 3.500. O sea, de existir ya podríamos estar llegando a los 18.000, 19.000 personas. Por eso, la permanente articulación con los sectores académicos y de formación y gobierno para que aparezcan programas que nos ayuden a mitigar esto. En la provincia tenemos el programa CLIP y con la Universidad Nacional de Córdoba también, con la participación de FAMAF, una diplomatura. Tenemos esa demanda. Contanos cómo va dándose ese proceso. Bueno, con FAMAF, la verdad que con la FAMAF la experiencia es fantástica. Este vínculo, este nodo que creamos de articulación para proyectos de inteligencia artificial tiene un año y medio, lo arrancamos al inicio del año pasado. Dentro de las componentes de este nodo hay una diplomatura de ciencia de datos. El año pasado hubo una corte que se llenó, hubo muchísima gente en lista de espera. Este año se armaron dos cortes y también se llenó. Es uno de los perfiles que hoy más están demandando las empresas para proyectos locales e internacionales. Así que esa articulación viene rindiendo excelentes frutos. O sea, es un datazo que si vos estudiás una carrera vinculada a tecnología, prácticamente tenés asegurada la salida laboral. La pregunta mía es, ¿tiene que ser mano de obra muy calificada o ya no es tan así que tenés que ser un superingeniero o alguien que tenés que tener 4 o 5 doctorados en tecnología para poder trabajar dentro de esas empresas? No, eso está muy buena la pregunta. Hay que desmistificar esa realidad. Hoy en el sector hay muchos perfiles que se requieren, muchos perfiles que trabajan y con diferente variedad de seniority, de antigüedad de experiencia. Desde juniors que se formaron en un año, en dos. Incluso en Córdoba hay muchos secundarios con orientación a tecnología, a desarrollo de software, incluso a muchos públicos como las escuelas pro. Que los chicos prácticamente salen con salida laboral. Por supuesto que después pueden seguir perfeccionando su conocimiento en la enorme variedad de carreras que tenemos. Pero las empresas necesitan desarrolladores de software juniors que se pueden formar. Este ejemplo que vos mencionabas, Andrés, del programa CLIP, que armamos con la provincia, es un programa de un año que tiene 5 meses de formación y el resto de práctica aplicada en empresa. Rápido, digamos, ya entras ahí a estar en contacto con ellos. Tal cual. En un año ya podemos tener desarrolladores de software juniors que ya incluso arrancan con prácticas profesionales. Y este está orientado a egresados de la secundaria. Así que la variedad es muy amplia. Necesitamos los superingenieros, sí. Necesitamos la gente con maestría, con diplomaturas, con doctorados, sí. Pero también necesitamos la base de la pirámide, un tester, un desarrollador que se pueden formar rápidamente. Bien. De esto que estábamos charlando recién, de lo que pasa en el mercado laboral, también en paralelo a otra discusión, ¿no? De que la tecnología va generando también que hay otros puestos que ya no son necesarios. ¿Cómo lo están viendo ustedes a este fenómeno que uno da la sensación de que va más rápido que incluso las decisiones que pueden tomar algunos gobiernos en materia de legislación laboral o orientar a una industria, por ejemplo, para un desarrollo de un país? Bueno, ahí nosotros trabajamos, tenemos un programa que se llama Transformación Digital dentro del clúster, que ya este es el tercer año. Lo trabajamos con distintos sectores. Este año estamos con agro y con metalúrgicos, todo lo que es industria 4.0, cámaras de metalúrgicos, del plástico, de la madera. Hemos trabajado con otros como construcción, turismo. Y en todos un poco lo que buscamos es esto, generar ideas y proyectos innovadores y acompañar a las empresas cordobesas que hoy tienen incluso productos, no solo puestos de trabajo que están quedando obsoletos o fuera de la actualidad, sino también productos y servicios que hay que modernizar. Entonces, este programa nos ayuda a esto y ayudamos también con los programas, por ejemplo, el CLIP y el 111.000, que es otro programa de formación, que son programas cortos, a posibilidades de reconversión laboral. En muchas empresas donde hay puestos. Hay un caso que es Camino a las Sierras, que está trabajando. Para convertir a los peajistas en otras actividades que la misma empresa necesita. Entonces, ellos tomaron la iniciativa y no esperar a que tengan que sacar a esta gente de la empresa, sino adelantarse a lo que veían que iba a suceder y empezaron a formar y acompañar a sus recursos en un montón de otras actividades que la empresa ya necesita o va a necesitar en el corto plazo. Y ahí desde el clúster estamos buscando apoyar mucho estas iniciativas. Para el gen de los tecnológicos, esto es algo normal y permanente. La tecnología avanza y cambia permanentemente. Entonces, el que está en el mundo tecnológico... La actualización es permanente. Ya la tiene incorporado a eso. Tal cual. Entonces, buscamos llevar y trasladar esta situación a otras industrias, a otros sectores mucho más estáticos, tradicionales, que estos cambios los sacan de su zona de confort. Por último, te quería preguntar, Diego, ¿no? Hay una ley nacional de fomento de la industria del conocimiento, que Córdoba también se adaptó a esa legislación. ¿Cómo la ves en el cambio político que está viviendo nuestro país? Bueno, esa ley la trabajamos mucho desde Córdoba y desde el resto del país. Es una ley que la empujaron todos los pueblos y clústeres a nivel nacional. Hoy vigente tenemos una ley de software que vence en diciembre de este año. Entonces, ya hace un par de años empezamos a buscar o la prórroga de esta ley, que a diferencia de otras leyes de promoción, la verdad que fue una ley que ayudó mucho al crecimiento sostenido de la industria. No fue un subsidio. Es una ley que da beneficios impositivos, pero da muchas obligaciones a las empresas en términos de inversión en I más D, en calidad, en exportación. Entonces, realmente levantó la vara de las compañías que estaban dentro de la ley. Esta nueva ley es más abarcativa, no solo incluye a las empresas de software, sino a todas aquellas que generan conocimiento, por eso se llama de economía de conocimiento, donde se incorpora todo lo que es el sector audiovisual, cinematográfico, todo lo que es servicios profesionales de exportación, todo lo que es biotecnología, nanotecnología, robótica, por supuesto la industria de videojuegos, que con la ley anterior había algunas dudas, algunos casos que entraban y no entraban, industria 4.0, entonces, todas aquellas que generen valor con el conocimiento entran en esta nueva ley, que entra en vigencia el 1 de enero del año próximo. respecto del cambio de gobierno, nosotros a la, digamos, la ley actual fue una ley que se promulgó en el 2004, tuvo vigencia hasta el 2010, se prorrogó hasta el 2019, con lo cual ha venido con otros gobiernos, el gobierno actual saliente apoyó en esta nueva, y esta nueva ley tuvo una aprobación prácticamente de mayoría absoluta, en senadores el 100%, y en diputados, solo dos diputados de 180 casi, votaron a favor prácticamente todos, y ya tenemos de alguna manera el mensaje del nuevo gobierno, del nuevo presidente, de seguir apoyando a este sector, como un sector estratégico para el crecimiento de Argentina, en empleo, en exportación, en... ¿Es cierto que a Alberto Fernández le interesó mucho el caso del Cluster Córdoba, o el Córdoba Cluster, y que... Estuvo en una reunión no hace mucho en la Universidad Nacional, y dentro de los casos que manifestó, como para replicar, copiar y llevar a otras regiones, fue el de Cluster Tecnológico. En campaña habló de la ciudad del conocimiento en Ciudad de Buenos Aires, mencionando el ejemplo de Córdoba, y a ver qué ver por qué Córdoba no, también podría ser la ciudad capital del conocimiento del país. Ojalá, ojalá. Ahí estaremos para apoyar. Bueno, Diego, muchas gracias por la visita, por charlar estas cosas que son también de agenda, y que nos están atravesando hoy como sociedad, y que tenemos que empezar a poner en debate y en discusión, y que Córdoba tenga este Cluster, que tiene ya estos antecedentes, y que pueda dar estos pasos, también sirve para que se vaya afianzando esta industria, ¿no? El futuro es estudiar, entonces, lo que viene por aquel lado. ¿Cómo le erramos, Miguel? Sinceramente, ¿eh? Pero la pifiamos a... Pero bueno, vos sabés que yo hoy sí le ingreso al UTN, y cambié por la Facultad de Comunicación, en la Escuela de Comunicación, o sea, el error de mi vida, el error de mi vida. Hoy las empresas, cuando uno ve la variedad de perfiles que emplean y que incluyen en los proyectos, hay productores audiovisuales, diseñadores gráficos, especialistas en marketing, en comunicación, y después los tecnológicos habituales. Hoy es una disciplina... Es multidisciplinar la cosa, así que no pierdas las esperanzas, ¿eh? No, por favor, por favor. Son tipo joven. Bueno, muchas gracias, Diego. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Andrés. Gracias, Miguel.